Hola, hola mis amores, bienvenidos a este su humilde canal, su humilde espacio, su humilde casita. Agradezco a todos los que me han dado soporte, apoyo, palabras de aliento, palabras de cariño. En el video del día sábado, donde subí un video, donde estaba yo frustrada. Mis amores, yo busqué la información, me dieron la información la bloguera de que les hablé. Voy a compartir un poco, pero voy a ir inmediatamente a lo que me alteró a mí, que me puso down, y me puso alterada. El comentario de una supuesta amiga que quería el bien para mí y supuestamente me dio buenos consejos. Así que les voy a leer palabra por palabra el texto, el comentario que ella puso en mi video, del cual me alteró. Y aquí quiero que escuchen bien, mis amores. Abran bien sus oídos. Necesito que escuchen bien. Y voy a leer. Dice así. Wow, amiga, qué rica receta. Te quiero recomendar algunas cosas que están prohibidas para que tu jardín crezca. Jamás uses la palabra canal. Jamás uses la palabra casita. Casa. Tampoco suscribir. No uses letras mayúsculas. No más de tres emojis. No números. Son muchas cosas prohibidas y que YouTube las toma como basura. El día que quieras monetizar, se va a ir a la basura. Y no va a contar. Así que para que cuides tu canal, debes decir jardín. Yo a muchos les he puesto esto en esta clase de comentarios. Y lo ponen como comentario destacado. Para que lo miren los demás, ahí tú decides si tú quieres ponerlo. Amiguita, a mí me gusta ayudar mucho en lo que puedo. Bendiciones. Mucho bendiciones. Cuídate mucho. Qué rica receta. Me gustó mucho. Este fue el comentario que me puso a mí alterada. Porque todas esas palabras que ella dice que no se deben usar, supuestamente. Pues entonces, si yo las uso en todos mis videos. Y yo dije, pues se me fastidió el trabajo. Se me fue todo a la basura. Entonces, me puse a pensar, a analizar quién me puede dar información que yo pueda sostener que es así. Y yo dije, bueno, me voy a ir con una bloguera. Que yo llevo demasiados años con ella, suscrita a su canal. Y voy a hacerle llegar esto. A ver si ella me puede pasar información y me puede aclarar mis dudas. Así que yo le tomé una captura de imagen al comentario de la persona que supuestamente tiene buena fe conmigo. Entonces, si se lo paso a la bloguera el mismo sábado en la mañana. Yo creo que eran como las 10 de la mañana o las 9 de la mañana. Yo supongo una descarada, la verdad. Entonces, y la bloguera me contestó a las 4 de la tarde. Entonces, ella me dijo, mira, he leído varias veces el comentario de esta dama. Pero, sinceramente, yo no entiendo. Entonces, ella me dijo, pero si tú quieres irte a la segura y quieres entender cuáles son las reglas de YouTube. Tú te vas a las reglas de la comunidad de YouTube. Y ahí están todos los reglamentos de YouTube para que te informes bien. Entonces, eso fue un correo de voz que ella me lo mandó. Entonces, después, enseguidamente me manda otro correo de voz donde me dice, dame tu link de ese video de tu canal para yo irla a revisar a ver si tú has hecho algo mal para poder aconsejarte mejor. Entonces, y ahí es donde yo no sé pasar el link. Por lo tanto, voy a mi canal y le tomo una foto a mi perfil. Y ahí se lo mando y le envío a ella y le digo, este, cuál es el video donde esta persona, pues, me hace ese comentario que me alteró. Entonces, y ella fue a revisar mi canal y vio y me dijo, mira, tú no tienes absolutamente nada, 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 este, que tú hayas violado una de las normas de la comunidad de YouTube. No hay absolutamente nada ahí. Todo está bien. Todo está en orden. Este, y me dijo, este, déjame decirte que YouTube había puesto en, 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 en monitoría a ver si, en audiencia, a ver si iba a ser una audiencia para ver si las letras mayúsculas las sacaban y que todas las letras sean minúsculas. Pero esa ley no se aprobó, por lo tanto, el que yo ponga el contenido, el, el título en, en, empezando en letras mayúsculas, no estoy violando ninguna ley de la comunidad de YouTube. YouTube no me prohíbe a mí que yo diga suscribir, YouTube a mí no me prohíbe que yo diga casita. Todas esas basuras de palabras que ella dijo, que en mis videos yo las digo, no están prohibidas, por lo menos en los videos. Ahí fue lo que me informó la bloguera, que ella sí sabe porque ella tiene más de un millón de, de, de seguidores. Entonces lleva muchísimos años en esto. Toda esa información fue falsa. Entonces, ¿por qué la señora hizo esto? Pues la bloguera, la bloguera fue que me informó a mí, que ella me dice, mira mi corazón, cuando una persona a ti te hace un comentario en uno de tus videos y te pide o te sugiere que tú pongas su comentario como comentario destacado, ¿qué que significa eso? Que cuando las personas van a ir a ver ese video, ese contenido, lo primerito que va a salir, va a ser lo que tú decidiste que fuera destacado, que es el comentario de esta persona. Y lo primerito que mis suscriptores o las personas que lleguen nuevas a mi canal van a ver en ese video, es el comentario de esta persona. ¿Qué pasa con eso? Que al ver esta supuesta buena información, que de buena fe supuestamente, que la persona dio, le va a llamar la atención a los que entren a ver el video y se encuentren con ese comentario destacado. Entonces, la persona se va a ir a su canal porque va a pensar, esta persona, quiero estar suscrita a su canal porque da buena información y voy a estar al día con las normas y regulaciones de YouTube. Siendo falsa todo eso. La señora solamente lo que quería, según lo que me dijo la bloguera, es que lo hace muchísimo aquí en YouTube. Así que prepárense. Es jalar mis suscriptores y todas las personas que vengan nuevas a mi canal, jalarlas a su canal a través del comentario destacado. Porque ahí, al usted ver esa información, usted obviamente va a aparecer el link de la señora y usted se va a suscribir al canal de la señora. Entonces, no fue con buena fe, no fue con buena intención, como yo pensé, el comentario de la señora. Eso fue lo que me dijo la bloguera. La bloguera me dijo, si yo fuera tú, mi corazón, yo le doy para bloquear a esta persona porque esta persona no es una persona buena, no es una persona honesta. Ella no fue honesta contigo. Como yo le dije que la señora de buena fe, ella me dijo, la señora no está actuando de buena fe. La señora está actuando con alevosía, está actuando con malicia, está actuando para llevar tu audiencia a su canal. Y eso no es de honesto. Y esta es la información que yo tengo para ustedes. Me frustré, pensé ayer mucho, dialogué con mi mente. Traté de pensar si subía este video, pero yo soy una mujer de palabra. Yo les había prometido a ustedes, mis amores, que si yo conseguía información, que yo les iba a pasar la información. Y voy en riesgo. Voy en riesgo de que quizás muchos se me vayan de mi canal. Puede ser que conozcan a la señora más que yo y estén suscritos a su canal primero que el mío y decidan apoyar a la señora, se molesten conmigo o no sé qué va a pasar, la verdad. Pero yo tengo que ser fiel a mi palabra y yo dije que yo iba a dar la información y yo estoy pasando la información que la bloguera me dio. Y yo creo en la información de la bloguera porque por algo ella está tantos años y tiene tantos suscriptores en su canal. Y yo creo en la palabra de ella, la verdad. Porque yo no caí en cuenta que me querían ver la cara de idiota hasta que la bloguera me abrió los ojos. Y esto fue lo que pasó. Mis amores, así que no tengan miedo de decir que suscríbase a mi canal, que si bienvenidos a mi casita. Ni eso de que si tiene que decirte mi jardín, por lo menos los videos, eso no es cierto. Que hasta la bloguera me dijo, mire, hasta un suponer, si tú haces un título en tu canal, que sea un título con doble sentido, no pasa nada. Puede ser monetizado ese video. Y todas esas cosas me dijo ella. Así que yo le estoy pasando el dato que ella me pasó. Ella me dijo que para que fuera más profesional mi canal, que pusiera el título con la letra primera en mayúscula y que me hiciera la portada de los videos y ahí pusiera también el título grande. Les paso este dato para que ustedes también hagan portadas y pongan las letras grandes en las portadas de cuando va a empezar su video, que aparezca la presentación de su video. Y pues nada, quiero decirle, mis amores, que abran los ojos cuando vengan a ver un comentario en sus videos donde les digan, que les sugieran que pongan el comentario de una persona destacado. No lo hagan. Bloqueen esa persona porque esa persona está jugando sucio y está queriendo coger suscriptores de una manera sucia, me parece a mí. A mí no hay que hacerme esta puerca porque ustedes saben que yo he compartido con ustedes todo. Yo doy tandas de recomendaciones de los que vienen nuevos para que los que están ya en mi canal, pues se conozcan y se ayuden. No solamente suscribirse, sino apoyarse, ver los videos, comentar, darle like y todas esas cosas. Y no hay necesidad de que me quieran ver la cara. Me frustró, me entristeció. Ayer estuve pensando mucho, pero ya vuelo al infierno. Bueno, ya qué más da. Me voy a encontrar con mucha gente así. Me dijo la bloguera, te vas a encontrar con mucha gente falsa. Así que tienes que endurecerte un poquito porque yo soy demasiado sentimental. Entonces tengo que endurecerme y no coger a pecho lo que una persona ignorante, más ignorante que yo vino a ser en mi canal, una persona que no es honesta. Yo le doy gracias a Dios que yo les voy a decir, mis amores, yo por estar ayudando, yo voy a paso lento y muchos de ustedes han crecido muchísimo y yo me alegro y los felicito a todos. Pero yo prefiero no abandonar mis principios morales para ganarme suscriptores. Prefiero no tener suscriptores a abandonar mis principios morales. Nunca abandonen sus principios morales por mil suscriptores. No lo vale porque sus padres trabajaron mucho para educarlos para que ustedes les fallen por mil suscriptores. Esto no lo digo a ustedes, mi grupo, lo digo a la persona o a las que piensen hacer estas cosas que no están bien. No es de gente buena. Así que yo los dejo con este video, mis amores. Les mando mil besos, mil abrazos. Les agradezco a las personas que decidan quedarse en mi canal. Los que se hayan ofendido con este video y con el otro video pasado del día sábado y decidan irse de mi canal, pues los entiendo. Pues que me va a doler si se van, pero ni modo. Yo tengo que cumplir con lo que me dicta mi corazón. Y yo tengo que traer la realidad de lo que pasó, porque yo se los llevo a ustedes. Besos, bendiciones. Se me cuidan mucho mis amores. Y será hasta la próxima que yo les lleve las recetitas que haré para su casa. De mi cocina a su cocina. Chao, chao. Chao, chao.